Beltrán Leiva secuestró a García Luna por no contestar sus llamadas, asegura El Grande. El narcotraficante mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos, aseguró este martes que el capo de la droga Arturo Beltrán Leiva secuestró al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. El motivo, porque este no contestaba sus llamadas en un momento que parecía tomar partido por la facción de Joaquín El Chapo Guzmán, durante una guerra interna del clan de Sinaloa. En el año del 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de El Chapo en detrimento del clan de los Leiva. De acuerdo con El Grande, los operativos contra la gente de los Beltrán Leiva eran continuos, mientras que eran mínimos contra el grupo de El Chapo. El secuestro de García Luna fue para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado.